¿Sabes qué clase toca primero? Defensa contra las Artes Oscuras, Harry. Con Guiltero y Lockhart. ¡Qué emoción! Sí, mucha. Te veo en el tercero, a la puerta de Defensa contra las Artes Oscuras. ¿Me veis todos? ¿Me oís? ¡Estupendo! Este trimestre os daré clases de duelo. Os presento a mi ayudante, el profesor, Harry Potter. Acércate, por favor. El desafío del hechizo Expelliarmus es por aquí. Lo que tienes que hacer es encontrar el libro de hechizos Expelliarmus que está detrás del retrato. Cuando tengas el libro, podrás usar el hechizo Expelliarmus como creas conveniente. ¡Muy bien, Potter! ¡40 puntos para Gryffindor! Ahora me gustaría usar el hechizo Expelliarmus que acabas de conseguir en un auténtico duelo. Señor Malfoy, venga por aquí. A ver qué puedes hacerle al famoso Potter. El primero que consiga cinco puntos gana el duelo. Si pasas la línea, perderás un punto. ¡Muy bien! ¡Listas las varitas! ¡Cuando cuente tres! ¿Tienes miedo, Potter? Ya quisieras tú. ¡Uno, dos, tres! Serpensortia. ¡Serpensortia! ¡Hablas Parcel, Harry! ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Qué hablo qué? Parcel, puedes hablar con las serpientes. ¿Y? ¿Qué importa eso? Importa mucho, Harry. Porque Salazar Slytherin se hizo famoso por hablar con las serpientes. Por eso el símbolo de la casa es una serpiente. Ahora todo el colegio pensará que eres un tatara, tatara, tatara nieto o algo así. Pero no lo soy. Te costará demostrarlo. Vivió hace unos mil años. Por lo que sabemos, podrías ser tú. En fin, ahora tienes entrenamiento de Quidditch en el estadio. Nos vemos en el vestíbulo, Harry. ¡Suscríbete al canal!